Es un día agitado para un artista del momento, Noel está con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola. Los últimos años han sido más maravillosos que los primeros de trabajo o cómo es la vida? Mira, wow, yo creo que sí, yo creo que los últimos tres años he trabajado más que en los ocho anteriores con Sin Manera porque cuando estás solo hablás el doble, cantás el doble, todo el doble y no sé, de alguna manera han pasado un montón de cosas que de repente hasta con Sin Manera no me pasaban, visitar países que tal vez no iba tanto, como Colombia. Es una bendición para mí venir a Colombia. ¿Conoció a Ana Gabriel para cantar la canción o no? No, bueno, gracias a Dios conozco, esta carrera me ha regalado esa posibilidad de ser amigo de los ídolos, ¿no? De un Juan Luis Guerra, de un Franco Evita, de un Montaner. Y muchas de las versiones de este disco se las mostré a los artistas originales. Sí. Y ellos opinaron cosas lindas, gracias a Dios. Pasamos la prueba con la gente que compuso las canciones. Yo lo único que sé es que lo estoy disfrutando más, eso te lo puedo asegurar. Disfruto más la vida ahora. Estoy muy feliz con la música que puedo hacer. Ahora con este disco de grandes canciones me estoy divirtiendo mucho. Si la riega el verano, oh, se embriaga de olvido. Amigos de Mucinet, les habla Noel Yagris y estoy muy feliz de estar aquí en Medellín, en Colombia. Prontamente, si Dios quiere, en octubre. Estamos haciendo una girita muy interesante con un artista local que quiero mucho. Y a ver qué pasa. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres un universo de agua.